Bueno, llegó el gran día, Fede. Hola, buenas noches, muchas gracias por estar. Así es, llegó el gran día. Acá estamos en la tercera edición de Villa Italia Corre, con 141 inscriptos de la ciudad de Rosario, La Plata, Santa Fe Capital. La verdad que es un éxito. Lo charlamos hace seis meses y parecía una quimera tanto tiempo. Sí, la verdad que sí. Llegó en un cerrar de ojos, llegó. Toda la complicación de la logística, pero la verdad que muy bien todo. Quiero agradecerle a todos los atletas vecinos de la ciudad también y a todos los que están apoyando al Club Villa Italia, sea de otros clubes de salto, que hay chicos con la remera de otros clubes de salto, pero la verdad que apuestan al deporte y apuestan al club. Bueno, gracias y felicitaciones. Listo, muchísimas gracias a ustedes por estar nuevamente y por siempre cubrir al Club Villa Italia. Mati, felicitaciones. Hola, muy buenas noches, muchísimas gracias a vos. Saliste a romper relojes, te vi, arrancaste a fondo y terminaste a fondo. Sí, la idea era hacer una carrera progresiva, salir los primeros 4 kilómetros a un ritmo moderado, llevadero y correr los últimos 4 kilómetros a un ritmo fuerte, progresivo. La verdad que salió mejor de los que esperaba y nada, y súper contento y feliz de poder haber ganado nuevamente en casa. ¿Querías ganar acá? Sí, es algo hermoso poder ganar acá en mi pueblo, porque está toda mi familia, toda la gente que quiero, la gente que siempre me apoya, me banca y nada, y feliz de poder haber ganado otra vuelta y bueno, y como te dije, que se quede primero acá en salto, que es lo más lindo que hay. ¿Ya está recuperado del todo como para reencargar el 20-24 full? Sí, la verdad que sí, estoy súper bien, me pude recuperar bien de la lesión, la verdad que quiero agradecerle a Quini Solo, a compañeros, amigos, todo por bancarme y nada, y por llevar adelante mi lesión, la verdad que me pude recuperar 10 puntos, y nada, y volver hoy ganando, la verdad que es algo hermoso y único. Mati, gracias. No, gracias a vos y dejame agradecer a toda mi familia, que la verdad que ellos son los que siempre me apoyan, le quiero dedicar esta hermosa carrera a mi abuela, me pongo muy contento, abuela, te amo mucho. Vale más un arte. Sí, la verdad que sí. Gracias. Gracias a vos. Felicitación. Muchas gracias. ¿Salieron a hacer un ritmo tremendo? Salimos a un ritmo controlado, y bueno, hasta el kilómetro 4, siguiendo al puntero, y bueno, ya después a un ritmo más característico mío, sabía que podía aguantar hasta el kilómetro 4, y ya después la carrera iba a ser diferente. ¿Pero por qué? Porque él le metió un ritmo progresivo. Sí, sí, sí. Sí, y bueno, la idea era aguantar hasta la mitad, y ya después batallar con uno mismo, ¿no?, para llegar segundo en este caso. En la prueba que se hizo hace poquito, en la del circuito, corriste los 4, lo ganaste fácilmente. Corrí 5, ¿sabés?, la carrera anterior, un poquito más rápido, el día era diferente, estaba un poco más fresco, hoy quizá un poco de humedad, un poco de viento, pero bueno, bien. Vamos a arrancar el año que viene, ¿con mirás a qué? Vamos a ver si hacemos la Luis Lagoa, pero de momento pensando en hoy. Nada más. Nada más. Gracias y felicitaciones. Gracias a vos, y bueno, saludos para todos. Primero de la general, la tercera edición de Vigitalia Corre, de la ciudad de Salto, Matías Velázquez, el ganador de la tercera edición de Vigitalia Corre. Felicitaciones, Matías. Con el número 48, cinto de José Daniel, de la ciudad de Pergamino. Felicitaciones, Daniel. Felicitaciones, Daniel.